Y lo vamos a la sabana con el niño William y Joaquín Nacer en Cisceler A las mujeres les gusta como bailo, les gusta como canto y como toco acordeón Como las quiero a todas las complaco con este nuevo disco llamado El Recochón A las mujeres les gusta como bailo, les gusta como canto y como toco acordeón Como las quiero a todas las complaco con este nuevo disco llamado El Recochón Para la sabana en tiempo de corraleja, para el choco en tiempo de carnavales Para la sabana en tiempo de corraleja, para el choco en tiempo de carnavales Por eso quiero que agarren sus paredes, que El Recochón el día vino a entregarle Por eso quiero que agarren las paredes, que El Recochón el día vino a entregarle Bailen El Recochón, todos vamos a gozar, con este vacilón nadie se va a parar Con este vacilón nadie se va a parar Bailen El Recochón, todos vamos a gozar, con este vacilón Oye, Nicolás, tías, 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 tías Bailen El Recochón, todos vamos a gozar, con este vacilón En la caseta, cuando la estoy tocando, toditas las mujeres no paran de bailar Como la quiero a toda la complaco, que mueva sus caderas hasta la madrugada En la caseta, cuando la estoy tocando, toditas las mujeres no paran de bailar Como la quiero a toda la complaco, que mueva sus caderas hasta la madrugada Para la sabana, el tiempo de corraleja, para el choco en tiempo de carnavales Para el choco en tiempo de carnavales Por eso quiero que agarren su pareja, de Recochón el día vino a entregarle Bailen El Recochón, todos vamos a gozar, con este vacilón nadie se va a parar Bailen El Recochón, todos vamos a gozar, con este vacilón nadie se va a parar Lo baila sin cereo, lo baila montería, desde la tierra mía lo traigo para lejos Me voy para el choco, para la zona del Nariño, así lo gozo yo, con todos mis amigos En el Valle del Cauca nos vamos a bailar Allá en el Urabá, ahí lo gozan también Nos vamos a bailar hasta el amanecer